Buenas tardes a todos, bienvenidos a un directo más de Listos para Despegue. Los jueves hablamos sobre Flight Training y hoy te traigo los atributos que considero para un buen piloto. Y eso sí, siempre piénsalo desde la perspectiva cómo debería ser la operativa. Vamos a ver, generalmente las cosas no suceden tan a menudo, gracias a Dios, pero porque hay un control. Ahí, sobre todo, seguimos unos procedimientos para que no nos pille fuera de juego, para que la operación tenga un sentido, tenga un orden. Y eso nos permite también estar supervisando continuamente lo que estamos haciendo en cada fase del vuelo. Hoy vamos a hablar de esos atributos que considero interesantes a la pregunta que he recibido en la que hablábamos sobre el vuelo IFR. Entonces, ¿qué considero importante en un piloto que está haciendo una aproximación en IFR? Primero, ante todo, que no se nos olvide que en esta fase en concreto en particular, cuando estamos en el periodo de escuela, lo más importante, ya tenemos una noción del manejo de avión. Y, por supuesto, que lo más importante es adelantarnos siempre a lo que va a hacer el avión. Anticiparse al siguiente paso. Eso implica tener en mente la posición en la que estoy y lo que estoy haciendo. Nunca ir por detrás del avión. A su vez, en una aproximación, por ejemplo, o también te lo diría en un despegue, lo más importante es que tengas en cuenta que en ese momento dado puedes tener una emergencia. Entonces, piensa cuál sería el momento. Es decir, si yo tuviese ahora mismo aquí un fallo de motor, ¿qué haría? ¿Cuáles son las opciones de las que dispongo? Porque lo más importante para ser un buen o una buena piloto es, sobre todo, que tengamos control sobre lo que estamos haciendo, pero sobre todo, conciencia situacional. ¿Qué está pasando y cómo lo puedo solucionar? Por tanto, el tener, pues mira, si tuviese un fallo, procedería a esa alternativa. ¿Tendría actitud suficiente como para volver a la pista? ¿De qué opciones dispongo en este momento? Es como anticiparse a lo que va a pasar. Y luego, si estamos haciendo una aproximación, por ejemplo, sería como en el supuesto de que tuviese que hacer un go-around, una aproximación frustrada, ¿cuáles serían los pasos? Y muy importante, como sabes, en Instrumental, los procedimientos de aeropuerto tienen determinada una aproximación frustrada, que sabes que lo tenemos en la parte superior de la ficha. Pues que al menos la primera parte de la frustrada la tengas muy clara. Si te lo tienes que recordar haciendo uso de recursos como de la mosca o incluso de altitud o ponerte un post-it justo delante, hazlo, porque todo esto te va a beneficiar en el momento de hacer esa frustrada. Y ya con esos pequeños pasos nos estamos avanzando a lo que está pasando. Estamos viendo, estamos determinando que si tengo que hacer un go-around porque en ese momento me lo pide ATC, porque no veo mínimos, independientemente que digas, no, no, voy a aterrizar sí o sí. No, te puedo decir que aproximadamente, bueno, pues en más de 20 años volando ya, habré hecho 5-6 aproximaciones frustradas como mucho. Entonces, no son muchas, es decir, no es que se dé tan a menudo, pero tu as debajo de la manga siempre va a ser que te anticipes a lo que va a pasar. Por tanto, despegues, en crucero, piensa esas alternativas. Si tienes que hacer una aproximación, ten en mente esa aproximación frustrada y que nunca te pille la situación fuera de juego. Hola, ahora vamos a hablar en inglés y sobre la característica de un buen piloto. Yo diría que estaría ahead de la aeropuena, todo el tiempo. Y ahora vamos a hablar, digamos, de la take-off o la landing. Y si estamos considerando estas dos etapas de la flight, yo recomiendo que te quede en cuenta lo que es la próxima. Qu GPT, a la ank! Meaning, to have your flight under control. Just for instance, if we are taking off, or we are in cruise, and it's like, okay, everything is calm, and I really don't want to do, yes, we always have stuff to do. So think in advance. So it's like, okay, if I will have an engine failure now, if I will have an emergency, what would I do? ¿What will be my next step? ¿What is the next airport? ¿Am I close enough to reach it? ¿Or I just have to do an emergency landing? ¿And where? So the same thing, same, same procedure when we are doing an approach, an instrumental approach. Think ahead and take into account your missed approach. It's so critical that you know at least the first steps of the missed approach. So it's like you're not out of the situation, you know. It's like, okay, altitude or the next turn or the heading that I need to have that in mind. Most of the times you will consider that, okay, I have the feeling sight, I'm going to land. You never, never know. So, and I can tell you more, I've been flying for more than 20 years now and probably I've done five missed approaches, but it doesn't mean that you're not going to do it. It means that you have to be in the saddle. You are under control. So, a good character trait in a pilot is to be ahead of the airplanes and to have the situation under control. So, thank you so much for joining. I'm so glad that you made it today. And thank you, thank you once again. Dios te bendiga siempre. Thank you. Gracias, Iván. Álvaro, buenas noches. Gracias por unirte. Y estoy aquí, a tu disposición. Cualquier pregunta que tengas, te recuerdo, puedes hacer uso a través de mensaje directo o a lourdes arroba listos para despegue.com y estaré encantada de resolver tus dudas y cualquier pregunta que puedas tener. Espero que tengas buena noche. Muchas gracias. Soy Lourdes Carmona y hoy te voy a dar una buena razón para que nunca más te preocupes en crucero. Hello, this is Lourdes Carmona speaking and today I'm going to give you a really good reason because I know so many people struggle on cruise. Today is a Tuesday and on Tuesday on the live session we overcome fear of flying. También los martes en las sesiones de listos para despegue superamos el miedo a volar. Y te voy a dar una muy buena razón para que la próxima vez que estés en crucero no te aborde esa sensación, ese sentimiento de madre mía, estoy con los pies en el aire, nunca mejor dicho. Mira, aquí te traigo hoy el ejemplo vivo y una muy buena razón es que mientras tengamos alas, tenemos sustentación. Eso implica que si hay sustentación, el avión no se va a venir nunca abajo. Es decir, lo voy a poner muy sencillo. Todo el mundo sabe que si nos vamos en una embarcación, a la playa por ejemplo, en el caso, en el supuesto de que si esta tiene motor, si paramos el motor, el barco no se va a hundir y es un mero hecho de diseño, de física. Lo mismo sucede con un avión. El avión tiene este diseño aerodinámico y gracias a las alas, vuela y se mantiene en el aire. Hola Eva Rojas, muy buenas. Mahesh, 6537. Namaste. Namaste my friend. Hello, I hope you're having a good time in India and all my best wishes for you and I know you work really, really hard in the hospital. Muchas gracias a todos por uniros y otra de las preguntas también que me habían hecho era que sí que prefería ventana o pasillo. Sinceramente, siempre ventana por las vistas. Hay mucha gente que prefiere volar en el pasillo con eso de que se tiene que levantar en un momento dado y no molestar al de al lado. Pero sí que es cierto que yo prefiero siempre el lado de la ventana porque es para mí mucho más agradable poder mirar y saber de las nubes, el tiempo que hace, etc. About English. Well, I was asked to give a really good reason why airplanes are on air while in cruise. Well, the guilty, well, both, the winds. OK, so next time, I know that many, many people struggle with this feeling and feeling like up in the air with no ground under your feet is kind of a stressful. And so as long as we have winds, we have lift. Just think about if we're going to the beach now and if we just go into a boat and this boat, imagine that we have, it has its own engine and if we just stop it, anything would happen, anything wouldn't happen, no, because that it's just floating. So the same with an airplane. So the design of the airplane is just given just to be flying. OK, so the engines help, but the airplane itself is just gliding with no engines. So the airplane flies. As long as we have winds, we have lift. Maris, ¿alguero hablamos de los 737 MAX? ¿Ya son seguros? Pues Mary, te tengo que decir que están en el aire y sí, se han hecho muchas pruebas y yo personalmente me subiría en un 737 MAX, pero si tienes alguna duda o alguna pregunta concreta, mándamelo ahora o escríbeme por privado y podemos hablar sobre el asunto. Yo personalmente lo haría. Almería Aérea, hola, buenas noches. Álvaro dice, ¿alguna vez has declarado una emergencia? Pues no, no he tenido que hacer la llamada de emergencia por radio en frecuencia y afortunadamente, aunque sí, bueno, sí que tuve un fallo de motor en un monomotor en circuito, cuando estaba en la etapa que era instructora de vuelo. Pero, bueno, estaba haciendo un vuelo de prueba en Tomás y Espegues y me incorporé inmediatamente, me habían autorizado también aterrizar, sí que es cierto, estaba en una base corta. Bueno, realmente estaba en el tramo este final, viendo en cola a base final, o sea, antes del viraje, y aterricé, no declaré emergencia porque, bueno, fue un rato de motor y sí, evidentemente había un fallo, pero pude luego volver a salir por los propios medios de avión, de la pista, o sea, que no fue algo serio como para declararlo como tal. Gracias, Álvaro. Espero que estés bien, espero que vaya todo bien. Take care, my friend. Hello, I'm Aman Suyab. Muy buenas, Carmen, un avión puede entrar en pérdida en la fase de crucero. Iron, Iron, Iron Meirog, me llamo Lourdes, muchas gracias. Pues claro que puede entrar en la fase de crucero en pérdida, siempre que, ya sabes, no sé, Airo, si eres piloto o no, pero, por supuesto, cualquier fase de vuelo, un avión puede entrar en pérdida. A ver, es más complicado que entrar en pérdida durante el descenso, simplemente por el hecho de que un avión entra en pérdida porque ese ángulo de ataque supera, es decir, llegamos al CL máximo, como sabes, ¿no?, el coeficiente de sustentación máximo, y cualquier fase es susceptible para entrar en pérdida. Evidentemente que esta es una fase natural, con el morro abajo, que como mucho, podríamos entrar en pérdida por alta en un avión de este tipo de reacción, pero no por baja. Thank you so much for your questions. Muchas gracias. Y gracias a ti, Álvaro, si te parecen peligrosos los autolegeros motorizados. Para nada. De hecho, he volado ultraligeros. Y me parece que son otro tipo de vuelos, otra sensación. Son, la verdad que, incluso, añadiría Álvaro que los considero más seguros, por el mero hecho de que tenemos muchas más posibilidades en caso de una emergencia. Y, de hecho, un muy buen amigo, y además mentor, es instructor de ultraligeros, y también me dio el curso en su momento. Y recuerda aterrizar, su ultraligero, en un camino, pero a lo ancho. Es decir, no a lo largo, que como se suele decir, necesitas, ¿sabes?, 300, 400 metros. No, no, a lo ancho. Espectacular. Entonces, creo que es una opción muy segura y, por supuesto, maravillosa para volar. Muchísimas gracias. Ayuso y visa, ¿puedes hacer directo pilotando? Pues ya me gustaría, pero si estoy trabajando a hacer un directo, primero, la conexión. Y segundo, pues, tampoco queda muy elegante que, digamos a los pasajeros, que no se puede hacer uso del teléfono y que los pilotos que tenemos que estar centrados en lo nuestro, estemos justo ahí, ¿sabes?, haciendo un directo. No queda muy elegante y que tampoco pienso que es el momento. Pero ahora que lo dices, sí que podríamos hacer un directo, por ejemplo, en Tierra o incluso en la Escuela de Vuelo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Si tienes alguna pregunta concreta, mándamela y lo podremos ver. Beit, hola Lourdes, yo tengo una pregunta. ¿Has tenido una emergencia en algún vuelo? Un saludo a todos. En un vuelo comercial, no. He tenido, sí, turbulencia fuerte, sí, en volando comerciales, pero ya son 9.000 horas de vuelo y no nos han tenido ninguna emergencia a hordo y que sí sea durante muchísimos años. Vamos a ver qué quieren dicen aquí. Don Lucky, hola. ¿Cuánto tiempo tardaste en entrar en la línea después de terminar la formación? Pues fueron tres años en los que estuve de instructora de vuelo en una escuela de Valencia que se llamaba entonces Hermed, hace unos años cerró. Y ese impas lo ocupé dando clases, tanto de vuelo como en tierra, como simuladores. Y ahí justo descubrí que lo que me encantaba era la instrucción en vuelo. Es que iba a tener la oportunidad de probar uno y no estaba muy seguro. Álvaro, pues, cuéntame luego qué tal te va. Seguro que lo vas a disfrutar mucho. ¿Qué modelo es el que vas a volar? Cuéntame. Vamos a ver. Ahí está. Ah, vamos acompañado por un instructor. Fantástico. Muy bien. ¿Cuántas plazas tiene ese ultraligero? Ya me cuentas o me escribes. Muchísimas gracias a ti por unirte, por estar ahí, por las preguntas. Y espero que te haya podido ayudar con la respuesta a esas preguntas que me has enviado. Un saludo. Que tengas una muy buena noche. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el directo de hoy, un alumno piloto del otro lado del océano me mandó esta pregunta, la que me decía mis consejos de oro para iniciarse en aviación, porque acaba de empezar su curso de piloto integrado. Número uno. Enhorabuena. Eso para empezar. Acabas de embarcarte en el viaje más apasionante. Es una profesión maravillosa en la que te deseo muchísima suerte y, por supuesto, siempre me tienes aquí. Luego, ¿qué considero importante o no importantísimo? No gastes muchísimo dinero en comprar equipamiento que vayas a utilizar durante el curso muy caro. ¿Por qué? Porque si lo tuyo es orientarte hacia líneas aéreas, habrá cosas que sí que las utilices, como por ejemplo, qué sé yo, algo que te pueda venir, como un buen maletín para volar, pero luego unos cascos, pues no. Por ejemplo, los cascos que vamos a utilizar en una cabina de cristal no son los mismos que utilizas durante tu entrenamiento en un monomotor o un multimotor. En motores de pistón las cabinas son mucho más ruidosas y necesitamos, pues que, para empezar, los cascos no tienen la misma reducción de ruido. Entonces, estaríamos hablando de no te gastes ahora muchísimo dinero en los cascos, por ejemplo. Comprar unos cascos básicos que también se adapten bien a tu día a día durante tus vuelos. Otro consejo que considero esencial. Compra muchos billetes de vuelo, pero en tierra. Con esto quiero decir que entrenes mucho cada uno de tus vuelos, pero haciendo cabina en tierra preparándote en la clase siguiente. Es decir, pregúntale a tu instructor o instructora cuál será el contenido de la siguiente clase y prepáratela a muerte. Y nunca mejor dicho, porque dependiendo de lo que vayas a practicar, tienes que tener muy claro una serie de cosas. Tipos de emergencias, todas las emergencias, apréndetelas mucho. O sea que al principio, tómatelo como una inversión de tiempo. Es decir, tenemos que estudiar mucho, hay que aprender muchas cosas. Tómatelo con filosofía y con paciencia. Pero sí que te recomiendo que memorices mucho, que hagas muchas listas en tierra, que repases mucho esos procedimientos de vuelo. Y cuando estés en el aire, pues que sea algo como muy fluido. Luego llega un momento en el que ya, cuando domines un poco más la técnica del vuelo, estarás más en tu sitio, en tu espacio y no te será todo tan cuesta arriba. Pero al principio hay que estudiar mucho. Tómatelo como una inversión. Y luego, el siguiente consejo sería, busca el apoyo y consejo de personas que estén más avanzadas que tú. Entonces, si fuese tú, en su día lo hice, te recomiendo que hables con, te relaciones con alumnos, pilotos de cursos superiores que estén a punto de terminar la formación. Porque ellos serán clave a la hora de orientarte, pues primero porque ya conocen el plan de estudios de la escuela. Y luego, pues porque quizás compartáis instructores de vuelo o en un momento dado, pues te puedan dar algún consejo que les haya venido bien durante su formación. Entonces, recapitulando, no gastes demasiado dinero en cosas que posiblemente luego no necesites. Luego, estudia mucho, 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 mucho los procedimientos. Y relácínate con personas que estén en cursos avanzados al tuyo. Esas serían mis tres reglas para iniciar un buen despegue en una escuela de vuelo. Ahora, switching a inglés. Ok, tres golden nuggets que yo considero esencial para tu entrenamiento cuando estén en la escuela de estudios. Ok, número uno, no gastar mucho dinero en equipos que probablemente no necesitas en el futuro. Justo de hablar, por ejemplo, el headset. El headset que vas a usar cuando vas a ir a la escuela de estudios, no necesitas de las habilidades que no necesitas el mismo. No necesitas de noestud, no necesitas necesitas. Sinceramente, el headset que vas a usar cuando vas a ir a la escuela de un aeronel. Entonces, si estás pensando en un aeronel pilot, el headset no necesitas de usar para tener un aeronel. El headset no tienes que usar esa niebla ni siquiera de las habilidades de usar si solo para la leisure. Ok, eso es crucial y es importante. No necesitas mucho dinero en el equipo. 2. Study a lot. Study a lot on the ground, talking about flight training, for instance, emergency procedures, checklists. Any single flight lesson should be done before. Prepare ahead of your flight date, and ask your instructor about what you will be reviewing the day after, and study that the night before. Okay, so you should be familiar. I know it takes a lot, a lot of time to become familiar with all that, but think of it like an investment. Okay, so initially, there will be so many new things, so many new stuff that you have no idea about. But take your time, be patient, and think about it as an investment for your future, okay? Number three will be make friends with other students from advanced groups. And so, because they know about the planning of the school, they know about the different flight instructors, and you may share a flight instructor with them. So, any concerns, any questions that you may have, it's always a good point of view to have it from somebody, let's say, in a higher level of training. Okay, that would be a really nice advice, and be open, be willing to change. I mean, it's not a matter of a critique or, you know, to make it critical, or just to receive, be open to feedback. Okay, that would be my suggestion. And learn, learn every single day something new. Thank you so much for being there, and I'm looking forward to receive all your questions. And have a nice weekend. See you then. Bye bye. ¡Hola, hola! Bienvenida. Soy Lourdes Carmona. Los martes, en los directos de Listos para el despegue, superamos el miedo a volar. Hoy he recibido una pregunta por mensaje directo, la recibe en inglés, por tanto la primera parte será en inglés, y luego pasaremos a español. Today, I received a question. Thank you so much, Deb, for sending in. And Deb is feeling kind of stressed because she's flying to Europe from the United States. And she's asking why the flight is done during the night. What's the reason why the flight is during the night and coming early in the morning in Europe? Number one, first of all, passenger connections. And then the other part is because it's just a matter of airplane utilization, OK? Because then probably the airplane is coming back to the States again with a different crew or with a reinforced crew. So it depends on the airline schedule. But those are the main reasons. I remember last time I flew from L.A. to Paris. It was a few years ago. And yeah, when we arrived to Paris, everybody is flying to different destinations. I was coming to Spain. Some of them were going to Europe. I mean, to Germany or other parts, other cities around France. The question of today, Deb, from the United States and me said that what was the reason why, and that that caused a certain stress, the flight at night. And what was the main reason why these flights of long travel, especially when they come from the United States, when they come from the United States, they do it during the night. Well, there are two reasons for the peso that generally determine the connection with other flights. And the other reasons why, because the plane is coming from the United States, when they come from the United States, when they come from the United States, when they come from the United States. And the other reason why, because the plane is going from the United States, when they come from the United States, when they come from the United States, when they come from the United States. Because, really, the planes are on the ground, what is necessary for those cheques of maintenance and they are flying many hours throughout the day. That's it, always following the requirements of security and all the maintenance necessary for the next flight to be carried out of order. Thanks for being there. Thanks for your questions. I hope you can contact me in any moment, if you have any questions, if you have any questions, if you have any questions, please contact me by email or at lourdes.com or at lourdes.com. I will be happy to solve your doubts. Thank you very much. Thank you very much. Have a very good night. Good night. Good night. Welcome. I'm Lourdes Carmona. And on Tuesdays, on the Thursdays of Listos para Espegue, we talk about flight training. Hoy te traigo una pregunta que recibió por mensaje directo y vamos a tratar esa pregunta primero en inglés, porque era en inglés, posteriormente en español, minuto, minuto y medio aproximadamente, inglés, español. So, about today's question. Number one, first in English, because it was sent in English. And so, we are going to do the live session first, one minute, one minute and a half, in English, then switching to Spanish. About the use of the weather radar. Well, the weather radar is that used not just to fly straight ahead to the thunderstorm, never, ever, never penetrate a storm cell, okay? So, we use it for sailing around, for detouring, for circumnavigating, okay? That's the purpose of it. So, in that way, we always do it by the upwind around, by the upwind side around the storm cell. A good rule to use is when you are flying above flight level 300, always maintain the separation of around 10 to 15 miles, okay? And above flight level 300, between 15 and 20 nautical miles. That should be your distance, okay? That's the perspective, because if you get so close to the storm cell, you might get severe wind shear, and we don't want that. So, we never, ever penetrate a severe thunderstorm. We always use it, okay? Thank you so much. So, about the storm, the use of meteorological radar on the plane. Never, 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 ever use it to fly directly to the storm cell more severe, but we will use it to navigate, to avoid entering that danger of the meteorological zone. And the importance of it is that we have to maintain a distance safe. So, we have to use, under the level of flight 300, of 30.000 feet, a distance between 10 and 15 miles. And above the level of flight 300, approximately between 15 and 20 miles nautical miles. And above the level of flight 300, of 30 miles nautical miles nautical miles nautical miles nautical miles nautical miles. And above the level of flight 300, of 30 miles nautical 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 miles. o echar aquí alguna sugerencia, ahora es el momento, la puedo leer. Incluso si te quieres unir, puedes darle a solicitar, unirte y podemos hablar en persona. Gracias por estar ahí, te deseo muy buena noche, seguimos en contacto.